muy buenas a todos soy maconcho y aquí estamos en un nuevo gameplay de gta online para playstation estamos en una carrera no sé si sea para 30 jugadores espero que sí voy a no le puedo quitar la radio estoy en directo por eso me sale la imagen aquí como es playstation 4 pues ya puedo hacer directos a través de tweets espero que se me esté viendo bien todos van con unos vehículos muy pequeños y yo con un todoterreno un poco lento pero puedo arrollar voy a cambiarlo a primera persona ahora en cuanto pueda voy a disparar a alguien ahora no he cogido nada de mierda se dispara con el r3 creo con el e3 esto va lentísimo con el l3 me carga daba uno el apocalipsis tenía que haber elegido otro coche porque otro vehículo porque esto va lento es difícil no me cogía ni el nitro ni nada no me cogía ni el nitro ni nada es que no ha pillado ni nada what a milIO de zombis Voy a coger el nitro por lo menos Ha sido un poco más rápido Aunque no se ha notado mucho la verdad Es una carrera GTA en la que puedo usar armas Es verdad no me he dado cuenta Podría haber disparado a los dos Y puedes usar también las armas Tipo Wipeout He desaprovechado el nitro Pero me he cogido otro Me van a adelantar A ver en cuanto pueda se lo disparo Uy le tenía que haber atropellado Si yo quería disparar Encima me derrapa la mierda esta Joder, vaya mierda de carrera Es que no le doy Encima no veo una mierda Si me agacho veo menos Ahora se puede agachar con la X Una nueva opción que han puesto Es que no veo nada A ver si le doy Es que no le puedo ni atropellar Venga, a este le he atropellado A ver voy a sacar un arma Mejor La puntería que tengo Ahora se apunta con el L1 Y se dispara con el R1 Es un pelín más complicado Bueno, para algunos Para mí, por ejemplo Es más fácil Porque disparan mucho mejor Y al L3 apretado Era raro que todavía no me hubiesen dado De todas formas Se me hace raro tener la cámara aquí Mientras juego al GTA Estoy dentro del juego Mierda Es que claro Ahora me han adelantado todos Me están adelantando todos A ver Si miro para atrás Puedo disparar también Es más complicado Es muy difícil apuntar Mientras conduces Venga, a ver si llego Venga, a la meta No, no juegas No, 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 no Si me estaban escuchando Lo de la partida online Es que tengo el micro activado Para que me escuchen en directo también Yo lo tengo puesto De todas formas Para el Krius Hablando del Krius Os recuerdo que está La Krius de Trucoteca Ya somos Unos 120 o así Pero no hay Por no decir que No hay muchos O por no decir que no hay ningún Pido de preocupación A ver Aquí estamos en una partida a muerte A ver Que tal se me Mierda Es que con la cámara en primera persona La verdad es que es muy difícil Voy a ver Que Un poco más cómoda A ver Estoy por cambiarme de cámara Ahí Toma Menos mal que tiene Medio apuntado automático Tenía que haber cogido El escudo Pero seguro que están Dando vueltas por aquí Ahora no Mierda Aquí no No hay sitio para donde cubrirme Estaría mejor si la partida Fuese con más jugadores Pero bueno Mierda Me están disparando Me están disparando Ah Que mal Que mal Que mal Joder A ver A ver A ver Donde Yo creo que por ahí Estaban antes No me puedo cubrir No me puedo cubrir aquí Mierda Donde coño están Donde coño están Muere Le he matado Le he matado Estoy aquí en medio Mierda Es que está ahí detrás El cabrón No, no, no Está apuntado Como el culo Lo tengo por ahí 3, 2, 1 Mierda 3, 2, 1 Muerto Es que me tengo Acostumbrado A disparar Con esta cámara Conducir y esas cosas Bueno Porque es más cómodo Yo creo Pero disparar Yo tengo puesto Silenciado el chat Aunque no se me silencie Eso ya no es problema Si no se me silencian No es problema Problema del juego Me van a matar Me van a matar Tengo a uno Tengo a otro Le he matado Toma, toma ¿No? ¿No se me han matado A la vez? No, no Bueno, no está mal La party Ahí hay uno Creo que es De mi equipo Sí Vale, vamos ¿Dónde están? Es que con esta cámara Ya os digo Que es difícil Estoy ya en más Far Cry Que GTA Están por ahí Mierda, mierda Joder Están los dos ahí Es que se me va la arma Para todos lados No sé si cogerme otra O cambiarme de cámara No, pero quiero acostumbrarme A esta Aunque me cueste más Después ya Cuando me haya acostumbrado Ya me cambiaré A las diferentes cámaras Ha muerto ¿No? No No ha muerto Y por Su madre Pero no me he matado Yo Joder Es que no me puedo ir Poniendo por ahí En medio Es una locura Bueno Y solamente somos cuatro No somos treinta Si fuéramos treinta Ya fliparíamos Yo por lo menos A ver Lo tengo ahí En el otro lado Morir Morir No sé Ni a qué le estoy disparando Joder Joder No sé qué hago Quería tener una granada Con el panel táctil Pero No puedo Joder No me gusta nada Es que también Se puede poner Para que cuando te cubras Se cambie de cámara Que también lo probaré Mierda Estoy pendiente De muchas cosas A la vez Ya veis Que tampoco Soy muy bueno jugando Criticarme Lo que queréis Si vamos en equipo Mejor ¿Dónde le he matado? Venga Remátale Amigo Creo que ¿Dónde? Joder Si es que siempre está ahí Tengo que ir Por el otro lado Me ha matado seis veces Bueno Yo le he matado tres Están muertos Están muertos Están ahí Mierda Joder Bueno Veréis las caras Que pongo Que son de ahí De empateo A ver Le tengo que sorprender Voy a ir Por el otro lado Mierda Mierda La que lo tenía ahí No lo veía Es que se ve muy oscuro Nada ¿Dónde están? ¿Dónde están? De repente se ha hecho de noche Y no se ve una mierda Disparan Me disparan Estoy muy mal No, no, no No sé dónde está Ah, está por ahí arriba Yo disparo primero Y después apunto No Estaba poniendo por medio Está aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los veo Joder Tenía que haber tirado una granada O algo Estoy tonto Muy agresivos ¿Dónde me han matado? ¿Dónde está ese? No le veo A ver Y sale su cámara ¿No? Está escondido Está escondido por ahí Solo Mierda Me he cambiado La cámara Sin querer Quería lanzar Una granada Con el panel táctil Venga Venga, ya está 50% por victoria Bueno, aunque quedemos Ganemos, perdamos Siempre conseguimos dinero Nombres de jugadores Joder, es que no veo Vale, no sé si me está escuchando alguien Pero esta partida Lo he forzado a primera persona Si no, me estáis escuchando Los que veis Muy bajito De los cajos Voy a agacharme Que con la X Si te agachas Coge mucha más velocidad Antes te agachabas Con el gatillo Dándole para arriba Pero ahora Es mucho más cómodo Con la X Si mantienes todo el rato Estás agachado Todo el rato Pero sin pasarte Encima se me han cruzado Por medio Y no voy a entrar Voy al segundo Por lo menos Porque la gente No sé dónde iba Joder Joder Solamente miro un poquito Para abajo Y me estampo Lo he puesto con tráfico Para que sea un poco Más complicado Porque no sé Qué están haciendo Ah, que tenemos Todas las estrellas Vale Ahora lo entiendo Claro Lo he puesto con Poli Y estamos dentro Del aeropuerto Como mola Más acción Como veis Y me voy agachando Todo el rato Y me voy agachando Todo el rato Y me decía yo Digo, qué cosas más raras Están haciendo los coches Esos Récord personal El otro día Me salió un récord mundial No sé Si era aquí Si era aquí Vale No hay más Le ha adelantado el segundo Espero que al primero Le dispare la Poli O algo Bueno, a Poli Y los militares Uy Ahí está el primero Le voy a ganar Le voy a ganar Le gané Toma ya Pongan milésimas Y había apuesto a 200 Pero como no ha habido Suficientes apuestas Se han cancelado Está guapa la guerrera A ver si me creo yo Una carrera Uy Tengo un circuito O algo Con el modo creación De GTA Y hago así Alguna carrerita guapa O algo Ah, segundo Si me había quedado primero Cabrera La moto que me he pillado Yo creo que es nueva O es de las últimas Que han puesto Y está bastante Un poco de para que Un poco de para que Aunque las partidas Las partidas más destacadas Van saliendo Para que la gente Están 16 jugadores Claro No es 30 Voy a quitar la radio Para que no me salte El radio Trae celo Es una ballada Escucharme a mí De fondo No, no, no No, no Labrones Labrones Sé que me estáis Escuchando Dejadme 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 M**a M**** Es que hueco Joder Joder Como veis Todo el rato Estoy jugando En primera persona Guaje Está mucho más guapo. Y es que además tengo silenciado el chat, pero aún así no se me sirve. Y la cámara la tengo que tener activada para el directo, aunque no me está viendo nadie en directo. Voy a hacer cuitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Conseguiré alcanzar a alguien? Sí, voy a alcanzar a alguien. ¿Me estás asustiando? Sí, voy a alcanzar el círculo. Tengo otra vista. Es que la verdad viene bien para un cierto momento. Lo que pienso es que para qué tiene activada la gente en la cámara si no está hablando. Para que se escuche con eco en las partidas. La cámara activada y el volumen delante de la toma. Yo por ejemplo tengo el micro activado para hacer los directos para que me escuchen en directo. El de la cámara, pero tengo silenciado el volumen de la tele y lo tengo puesto con los jackpots. El ruido que se escuche es el que haga yo. Si muevo los pies pues se escuchan. Si hago así. No. 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 A ver que tal el paracaidismo en primera persona, ha sido muy complicado. Me esta rajando el mando de Play 4, el joystick. Mierda, no veo una mierda. Esto es diferente totalmente. Aunque más preciso, a lo mejor... No se donde va la gente, hay que coger puntos de control. No se si me estaréis escuchando. Bueno, es más preciso porque te centras mucho más. Lo único que... Al principio era una rayada. Mierda. No, pero ahora no veo el siguiente. Lo veo en el mapa. Ahí. Vale. Voy bien. La gente no se que estar haciendo. Mi objetivo es conseguir la máxima puntuación. Joder. Es que se está rayada. La gente yo creo que no puede. Están intentando cambiar de cámara, pero no pueden. Eh, para abajo, para abajo. Mierda. No, 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 no. Oh, 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 oh. Qué guapo. Vale. Y aquí ya estamos. Pulso L2, R2. Mierda, mierda, mierda. No bajo. No llego. No, joder. Con lo bien que lo estaba haciendo. Es que te dejan el huequecito justo, eh. Tenía que haber... ido más empicado o algo. Joder, con lo bien que lo había hecho todo. Ah, mira, había uno tirándose justo. No salía muy bien. Está guapísimo. No había... No había... No había... No había hecho ningún salto de paracaídas. Soltando el paracaídas... Principal y utilizando el de emergencia. Y a ver cómo baja este. No va a bajar ni de coña. ¿Sí? Sí, se ha reventizado mucho más, la verdad. Joder. Este sí va a llegar. Ya al centro justo. Pues va a ganar, eh. Uff. Sí, todavía se va a por ahí. A ver, tírate, tírate. Tírate. Suelta el paracaídas. Se va a estampar. Se lo ha flipado mucho. Si es que encima lo ha vuelto a poner a distante. El otro sas... Ha bajado, ha llegado ya. Estrellate ya. Uff, esto es un poco lento, eh. Venga, hombre, encima para todo lo que te tiras vas a llegar al centro y todo. Joder. Punto a 100. Si le doy al R2 creo que podemos reiniciar. R2, R2. Ah, vale, sí, sí. Si le doy a invitar a jugar, mucho más. Vale, luego si le doy a jugar directamente, jugamos todos los que estamos y no se juega a nadie y así me echo una partida rápida y ya está. Espero que no tarde mucho, venga. Me ha elegir un otro. Bandera española. Vamos a apostar algo. Va a Awen. Vamos a ir a la segunda parte. Veis. Veis. Peis. Veis. 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 No, 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 no me saltéis por encima, por favor A ver, dejadme moverme Joder, no ¿Dónde coño está el punto de control? Venga ya, hombre Así con esta cámara a lo mejor Es más sencillo, ¿no? Se ven un poco mal los baches Aunque tenía que haber forzado todo la cámara en primera persona Prefiero la cámara en primera persona Veo todo mejor Ahora no Claro, pero no Pero si dejo pulsado el círculo Puedo cambiar de una cámara a otra Así, voy controlándome Es que es un desfase esta carrera Encima he apostado 500 Yo creo que era otra que ya me había echado de este tipo de coche No, 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 no Empujéis Así que pues te voy el cuarto Venga, adelantado un poco A esos dos Ahí Bien, 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 bien Hago pulsado el círculo todo el rato Porque quiero Como estoy diciendo todo el rato Quiero ir en esta cámara Aunque me voy a ayudar Del círculo para ver mejor Por ejemplo En carrera O aquí Para nivelarme un poco más A ver Hay que ir pendiente de las banderas No hay otra cosa Es que es difícil controlar el vehículo en el aire con esta cámara Estoy acostumbrado Mano, que no me acuerdo con cuál era Con el R1 Normalmente también lo usaba con el like Meta, 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 meta Tercero yo creo Bueno, pues no iba a nadie Todos pegaditos Pues ahora sí que voy a ir terminando el vídeo Espero que os haya gustado el directo Aunque el directo ha sido sin espectadores Los espectadores lo voy a tener en el vídeo Que suba Lo subiré con cortes Para no... Todas las escenas Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Si queréis ver más vídeos como estos Suscribíos al canal Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Hasta luego